Así es, el jueves pasado se aprobó en sesión del Consejo Deliberante nuestro pedido de informe con el acompañamiento del oficialismo, esto es importante destacarlo, básicamente porque el pedido de informe va en la misma sintonía del pedido de informe presentado sobre este mismo tema el año pasado, a poco casi de seis meses de aprobada aquella ordenanza polémica, presentamos un primer pedido de informe, ahora a un año y medio casi de la sanción de aquella ordenanza presentamos otro pedido de informe con la misma intención de seguir de cerca la aplicación de este nuevo proyecto a propósito de la banda que ha generado tanta polémica y disconformidad. El proyecto en sí lo que solicita es tener información fehaciente con respecto a la nómina actualizada de los docentes de la institución porque hemos escuchado que ha habido algunas modificaciones, la nómina actualizada de los docentes y de los directivos de la institución así como también saber fehacientemente la cantidad de alumnos regulares de la misma y por supuesto recibir en realidad la documentación probatoria que motivó la denuncia pública que hizo el Ejecutivo Municipal sobre el accionar de nuestro Tribuno de Cuentas, Fernando Villasoli, a propósito de su visita a la escuela. Entonces básicamente con estos tres puntos y a los fines de esclarecer y de que el Ejecutivo pueda brindar la información fehaciente, lo hizo en el informe anterior, esperamos y creemos que lo va a hacer en este informe nuevamente, va a tener 10 días hábiles para responder, para brindar datos certeros e información sobre el funcionamiento actual de la banda en estos puntos y particularmente también en otro punto más que tiene que ver con el grado de aplicación de la nueva estructura curricular que se impulsaba desde los comienzos. Sabemos que el Ejecutivo ha hecho una inversión importante con la adquisición de instrumentos musicales, que eso lo destacamos y nos parece valioso, pero estamos viendo que se suman las dificultades en la instrumentación y aplicación del proyecto. Uno por ahí escucha y recepta siempre la disconformidad y aquellos docentes que han sido trasladados compulsivamente, los agentes municipales que han sido trasladados a otros ámbitos para los que no estaban formados o capacitados, docentes de muchos años vinculados a la institución, algunos otros que directamente han renunciado, algunos alumnos que ya no siguen asistiendo y cuando vemos las intervenciones de la banda en los diferentes actos públicos es notoria la presencia de gente que no es de la localidad, que es invitada y que no forma parte del staff de la banda. Entonces, bueno, todas esas dificultades sabemos que se fueron sumando a esta situación y que hacen que muchas veces quede en evidencia que es prácticamente imposible aplicar un proyecto pedagógico sin el apoyo de la misma institución destinataria. Esto que hemos señalado repetidas veces. Por más moderno de avanzada que pueda ser el proyecto, si no se embandera la propia institución, los propios actores, es muy difícil llevarlo adelante. Es casi una condena certera al fracaso anticipado. Una muerte anunciada. Parte del plantel docente ya no está, gran parte del alumnado ya no se siente parte, no forma parte de la institución. Entonces, bueno, es como que se ha comenzado casi de cero y eso va a ser muy difícil mantenerlo en el tiempo. Aún así, hay que escuchar la información y hay que escuchar la voz del Ejecutivo y por eso nosotros lo hacemos mediante los canales institucionales que nos brinda el Consejo Deliberante. Y además, déjame agregar que el jueves pasado pasó también algo muy importante y es que el Consejo Deliberante reconoció a Laura Balvasori por su labor de haber transcripto por primera vez al braille nuestra carta orgánica municipal. Formalmente recibimos esos dos tomos que vieron oportunamente a fines del año pasado. Ya están disponibles en el Consejo para su consulta y anunciamos que el Consejo va a adquirir cinco nuevos volúmenes de nuestra carta orgánica transcrita al braille para que sean destinados y entregados a diferentes instituciones de nuestra ciudad próximamente. Así que la verdad que fue una sesión especial más por este segundo tema porque fue un reconocimiento al compromiso de Laura y su dedicación a propósito de esta temática y un poco también para señalar que esto tiene que ser una política de Estado de que se debe continuar realizando este tipo de actividades. Hay muchas instituciones de nuestra ciudad que vienen defendiendo la bandera de garantizar la accesibilidad y que el Consejo Deliberante decida sumarse a esa lucha nos parece fundamental y es algo que debe continuar pase lo que pase.